Ya estamos en vivo, muchísimas gracias, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿cómo han pasado? Qué gusto tenerlos una vez más aquí en vivo y en directo en tu canal, en tu canal favorito de diseño gráfico digital, el propio Henrique Pineda, te estoy saludando, ya me voy a conectar, ya me voy a poner aquí en el video, espérame un ratito, estamos aquí Y ahí dice video, muchas gracias, ya estamos acá, hola, qué tal, qué gusto, muy buenas noches, estar por encima de todo, yo me estoy escuchando muy bien en mi dispositivo, qué genial, muchísimas gracias todos los participantes, estamos transmitiendo una vez más en vivo y en directo desde la mitad del mundo, capital del Ecuador, Quito, la capital Bueno, qué gusto tenerlos una vez más acá en este en vivo, hoy te voy a enseñar a trabajar o a desarrollar mejor dicho un flujo de trabajo muy profesional Que te va a ayudar a ahorrar mínimo mínimo un 20% de tiempo en ilustrador, también lo vamos a aplicar igualito para InDesign Hasta un 70 o 75% depende mucho de la tarea que tengas que realizar, así que estoy muy contento de tenerte acá Este es el documento con el que vamos a trabajar, vamos a hacer unas pequeñas pantallitas, no más ahí para que veas cómo se puede desarrollar Y entender básicamente lo que quiero explicarte, es muy placentero tenerte aquí en este canal Una vez más estamos saliendo en vivo prácticamente todas las semanas Y estamos aquí para darte la bienvenida, enseñarte de primera mano cómo es que realmente uno tiene que trabajar Bueno, yo he visto muchos diseñadores que no tienen buenos flujos de trabajo Y qué es lo que pasa con esos flujos de trabajo Pues hace que se vea el trabajo súper, sobre todo cuando vas a imprimir trabajos digitales Y estás viendo cómo duplican los objetos, duplican las mesas de trabajo Y entonces ahí te vas dando cuenta, perdón, de los errores que van cometiendo Entonces, de acuerdo a esa estimación Y bueno, yo voy por diferentes centros de impresión Bueno, iba por esa presión del COVID, vamos a tener que aguantarnos un poquito más de tiempo Pero cuando yo iba por esos centros de impresión Veía que siempre todos tenían el mismo problema para trabajar Y me preocupé, la verdad, dije, no, vamos a desarrollar un flujo de trabajo muy profesional Que te permita ganar mucho tiempo, ahorrar mucho tiempo Y son tareas que son, por el momento son un poquito lógicas Pero que luego las vas a ver aquí en este en vivo Vamos a ver si tenemos gente que nos está saludando en el chat Nos dice Ángeles, hola, y al amigo Jonathan, qué gusto, muy buenas ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos Bueno, vamos a empezar en honor al tiempo Les recuerdo que esto queda totalmente grabado Lo puedes compartir con toda la comunidad, por favor El conocimiento no es exclusivo de nadie, el conocimiento es de todos Así que, bueno, bienvenidas, bienvenidos Vamos entonces a arrancar con esto que está aquí, ¿no? Te voy a hacer una pregunta, por favor, ponme en el chat ¿Trabajas con mucha frecuencia las capas, tanto en Ilustrador como en InDesign? Ponme, por favor, ahí en la caja de comentarios Sí, sí, trabajo en capas, no trabajo en capas Solo me quedo con la capa que está ahí Dentro del Ilustrador o del InDesign Vamos a entender el por qué debemos trabajar con capas Y por qué es súper meritorio, pues, hacerlo y trabajarlo Bueno, entonces, como todo proyecto de diseño Y con esto vamos a arrancar, siempre vamos a referirnos a un tamaño Sí, un tamaño Voy a poner Shift O, que es la herramienta que está aquí en la parte izquierda Que es la herramienta de mesas de trabajo Y en la parte superior me está dando un tamaño Bueno, esta es una presentación que yo hice para mi canal secundario Que se llama Familia Fútbol TV De aquí te voy a explicar un poquitito acerca De los tamaños con los que vamos a trabajar O con los que trabaja Ilustrador Esta parte que está acá, que te la estoy señalando Es para impresión La parte que está acá Esta que es bastante larga Aquí ya vienen tamaños predeterminados Para hacer, ojo, diseño para dispositivos móviles Ojo, diseño para dispositivos móviles La parte que está acá abajo Es para trabajar en la web En la web, sí, tamaños Y aquí tenemos la última sección Para trabajar lo que es video Sí, aquí trabajamos Y este es el tamaño que hemos puesto acá Que es un High Digital Video a 720 Muy bien, entonces ya que estamos ahí Entonces primero debemos definir Como siempre en todo proyecto de diseño El tamaño con el que nosotros vamos a trabajar El segundo es la cantidad de información Que le vamos a poner a nuestro trabajo Y la cantidad de información está puesta acá arriba Son algunas estadísticas que yo las voy a colocar Y tercero, pues Esta es la pregunta más importante ¿Con qué frecuencia nosotros vamos a reutilizar esta plantilla? Puede ser un tríptico Puede ser un catálogo Puede ser una publicación corta De dos o tres páginas Etcétera, etcétera, etcétera Pero hay un patrón que se repite Prácticamente en todas las plantillas Y es este logotipo que está acá arriba Este logotipo que está acá arriba Y este texto que está aquí Que está aquí Entonces la pregunta es ¿Cuántas veces vamos a reutilizar esta plantilla? Y es muy importante Para poder distribuir exactamente Qué elementos van Este en toda la En todo el diseño Entonces tú me puedes decir No, no pasa nada Yo simplemente cojo Shift-O Duplico esta mesa de trabajo Presionando Add y Shift al mismo tiempo La vuelvo a duplicar La vuelvo a duplicar Y lo único que hago es Colocarle los textos que están acá arriba Y se fue el trabajo ¿Ya? Esa es la forma tradicional Con la que se viene desarrollando Dentro de ilustrador Pero hoy en este momento Quiero enseñarte algo Que para mí me ha funcionado súper bien Cuando no he tenido tiempo Y me permite hacer las cosas Bastante rápidas Cuarto punto muy importante Y es trabajar con el panel de capas Entonces aquí vamos a dar Por ejemplo doble clic Doble clic donde dice capa 2 Aquí le podemos poner por ejemplo base Como para tener una idea Podemos crear tranquilamente acá Con un clic una nueva capa Voy a poner control Z O puedes presionar en el teclado Alt clic aquí mismo Option clic en una Mac Y aquí le voy a poner Por ejemplo análisis TXT ¿Listo? Análisis TXT Y aquí Quizás voy a poner logos ¿No? O alguna otra info O alguna otra info ¿Ya? Ya depende mucho de lo que quieras hacer Entonces vamos a trabajar con tres Con tres capas ¿Listo? Muy bien Este partido análisis Bueno vamos a hacer de cuenta Que nosotros vamos a analizar Muchos temas Muchos temas Muchos temas Aquí vamos a poner aquí Análisis En profundidad Perfecto Estamos aquí Y este texto Este texto es el que siempre va a cambiar En todas las presentaciones Entonces aquí podemos poner análisis Pongámosle uno ¿Ya? Perfecto Análisis uno Y este es el texto que va a cambiar siempre Lo voy agrandando un poquitito Alt y shift al mismo tiempo Clic y arrastrar para agrandarlo Perfecto Muy bien Entonces Esta puede ser una ficha técnica Bueno lo que tú quieras Entonces como esta palabra Va a cambiarse En la siguiente presentación Ya no se va a llamar análisis uno Sino que se va a llamar análisis dos Y aquí viene el poder de las capas ¿Qué es lo que vas a hacer? Mira Simplemente lo vas a seleccionar Y lo vas a mover aquí Con clic y arrastrar Y ahora automáticamente se va a poner Sobre la segunda capa Estoy ocultando la capa Para que veas el poder de la misma Muy bien Entonces aquí está con la base La base viene a ser Este fondo azul Esto que está acá Este logotipo Y este logotipo que está acá Como se va a repetir Prácticamente en todas las Las pantallas Igual clic y arrastró para moverlo Y dejarlo en la parte superior Ahora yo voy a hacer Yo me voy a quedar ahí Esta viene a ser la plantilla Número uno Si esta es la plantilla Número uno Voy a hacer esto Shift O Y voy a empezar a crear Unas cuatro o cinco Páginas En mesas de trabajo Perdón Así que voy a dar clic acá Dos Tres Cuatro Cinco Seis Mesas de trabajo Listo En la parte inferior Aquí donde yo estoy hablando Aquí Tú puedes navegar Por mesas de trabajo Con un clic vas a la quinta La cuarta O con un clic acá Vas a la primera Perfecto Muy bien Aquí está Hasta aquí estamos Llevando la vida Súper en paz Ya que estamos aquí La idea es Oye Tengo que duplicar ese fondo Tengo que Lo voy a hacer una vez Para que lo veas ¿Sí? Voy a Tengo que duplicar ese fondo Este En todas las mesas de trabajo Entonces aquí viene Aquí viene El verdadero ahorro de tiempo Tú vas a hacer esto O bueno Normalmente haces esto Al clic y arrastrar Perfecto ¿Sí? No estuvo nada difícil Hay otros que son un poquito Más atrevidos Ponen control C Control V Y hacen esto Y hasta completar Las veinte O las treinta Mesas de trabajo Pero Desde C4 Hay esto que es una maravilla A lo mejor lo sabes A lo mejor no Lo cortas Control X Mira donde estás Estás en el documento base Te vas a Edición Y vas a pegar En todas las mesas de trabajo Automáticamente Se va a pegar En todas las mesas de trabajo En el sitio Donde la cortaste Clic derecho Y esto vamos a enviar Detrás Ahí te ahorraste Algunos segundos Bueno Vamos a hacerte cuenta Que es viernes 6 de la tarde O 5 de la tarde Ya te quieres ir a la casa Estás cansado Ha sido una semana Defectuosa Y te ponen un reto Si me acabas el diseño Te vas rápido O por último Tienes una reunión familiar Y tienes que hacer Tu ejercicio de freelance Y dices Ya dame 20 minutos Y te acabo este diseño Y nos vamos para la reunión familiar Bueno Primera técnica Siempre vas a utilizar Esa que está ahí Vamos entonces Esto vendría a ser La primera página ¿Cuál sería la estructura De la segunda página? Es lo que está aquí Voy a colocarlo Lo voy a poner acá Clic derecho Organizar Traer al frente Lo voy a dejar Más o menos Por aquí Por la mitad Ojo con este Logotipo que está acá Si Lo voy a colocar Lo voy a centrar Para que quede todo Muy bien hechito ¿No? Así que lo seleccionas Arriba en la parte superior Vas a darte cuenta Que sea con la mesa de trabajo Y clic acá Entonces ya está centrado ¿No? Control Z Vamos a darle clic de nuevo Para que lo veas bien Control X Igual Este Edición Y pegar en todas las mesas de trabajo Estás acelerando Un montón de trabajo Esto que está acá Que vendría a estar En el documento base Que no lo quiero ahí Recuerda que también Lo puedes con clic Arrastrar Subir a la parte superior ¿Cómo sabes Que estás trabajando En la capa correcta? Y esto es algo Muy importante Que tiene el InDesign Ojo Todo lo que estamos haciendo También se hace para InDesign Por favor ¿Sí? O sea que no te voy a volver A repetir lo mismo En InDesign Ya es este Bastante sentido común ¿No? Si ves que aquí la capa Está en verde Nos está indicando Que aquí los objetos Este objeto Está en verde Si das un clic acá Este otro objeto También está en verde Muy bien Entonces Lo que tenemos que hacer ahora Es algo que es súper mágico Y esto es lo que me encanta De este ilustrador Y es lo siguiente ¿No? Si ves este puntito Que está acá Si das un clic ahí Te estás seleccionando Todos los elementos Que están en esa capa ¿Ya? Ahora Si trabajarías En una misma capa Todo En una misma capa Simplemente Clic y arrastrar O simplemente Pon control A O comando A De una Mac Se seleccionan Todos los elementos Pero aquí estás seleccionando Solo los elementos De esta capa ¿Listo? Entonces Yo en el documento base Aquí en la capa base Lo que quiero es que Solo esté El color azul Entonces clic y arrastro Todo esto que está acá Y clic y arrastro Y me lo llevo Para la parte superior Entonces yo puedo ocultar Las dos capas Que están acá Si Las dos capas Que están acá Y veo que esto Todavía Se me ha quedado Bueno no importa Selecciono Pongo control 2 O comando 2 Clic y arrastro Y lo voy a subir Aquí a la tercera capa Entonces la capa base Tiene que Para este ejemplo Quiero que quede Totalmente en azul Como esté en azul Yo te recomiendo Poner un candadito Esto es obligatorio Por favor Este es un quinto elemento Un quinto aspecto Que debes tener en cuenta Capa que ya no la vas a utilizar Ponle un candado Por favor La capa que está acá En cambio es la capa Del análisis Esta es la capa Que Siempre vamos a tener Que cambiar Todo el tiempo Vamos a tener que cambiar Y esto si es un problema Digamos que se llama En este documento Análisis 1 En el siguiente documento Va a ser análisis 2 O quizás Venga otro texto Simplemente igual La vas a cortar Y la vas a pegar En todas las mesas De trabajo Con esto Vamos a A poner un candadito Y ahora si voy a trabajar Básicamente en la En la página número 3 Y la página número 3 Es la que estamos Trabajando nosotros acá Ahora esto que está aquí Está seleccionado Y agrupado Control G Ahora lo voy a A poner en el centro De la página Bueno como Acá abajo No tengo tanto espacio Lo voy a bajar un poquitito Y lo voy a agrandar Shift Click y arrastrar Si Perfecto Bueno este verso Me lo descargué De una página Por favor Váyanse a Freepic.es Y ahí tienen Un montón De cosas Pero ese es El libro negro Del creativo Ahí nos inspiramos Un montón Sobre todo Para los clientes Que no quieren pagar Toma tu diseño Copiado Bueno Vamos acá Click y arrastro Toda esta información Y la pongo Por acá Bueno digamos Que la voy a poner Por aquí Voy a hacer Un pequeño zoom Voy a borrar esto Voy a borrar esto Y ya arrastro Y lo voy a Lo voy a sentar Bueno es como ya estaba Preparado previamente Esto pues No hay ningún problema Yo ya lo Lo estoy manipulando Quiero que veamos Este logotipo Que está acá Que es este mismo Pequeño pero lo agrandé Y le bajé La transparencia Le bajé la transparencia Aquí lo vas a ver Por favor Al 10% Entonces la idea es Que Bueno No se vea Tan solo ese diseño Sino que también Tenga algo Algo para mostrar Y lo que tenemos acá Perfecto Lo que tenemos acá Igual Ya Lo vamos a colocar Y Esto que está aquí Igual Al final Ahí nos va a quedar Listo Ya al final Al final De esta presentación Yo lo que tendría que hacer Es si borrar Esto que está aquí Que no lo necesito No lo necesito Le voy a poner un candadito Y ahora pues Ya prácticamente Todo me ha quedado Como yo Realmente quería Vamos a alinearlo Y vamos a Colocarlo Ok Entonces aquí voy a guardar Esto Voy a poner Control S Ya lo que tenemos Que hacer en este momento Es mover un poquitito Los elementos Jugar con las áreas Desde el diseño Bueno esta parte No voy a entrar Porque nos va a demorar Mucho tiempo Mucho 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 Tiempo Y Vamos a colocar Esto por acá Lo vamos a poner Por aquí Perfecto Y vamos a borrar Esto que está acá Control S Muy bien Que tal Si nos empezamos A complicar Un poquitito La vida Que tal Si la persona Y aquí viene La eficiencia De trabajar Con capas Que tal Si la persona Te dice Tu cliente Tu jefe O tu mismo Dices Esa palabra Análisis Que asco Que está Otro tipo De letra Otro color Perfecto Lo único que haces Es quitar El candadito Das un clic Acá Seleccionas Esto Ya Y la tipi Que me vas a decir No dale clic Y arrastrar Y ya está No 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 Das un clic Acá Que es más fácil Pumba Y das un clic Acá Y ya está Arreglaste El problema Eso es lo bueno Que tiene trabajar Capas En ilustrador Créeme que esto Cuesta Un montón Aprender Sobre todo Hay que ser muy disciplinado Para trabajar Las capas Que tiene este ilustrador Otra vez Lo volvemos a seleccionar Y aquí si Te voy a regalar Un montón de tiempo Digamos Ponle este texto Ya ya Perfecto Listo Se fue Ves En que tiempo Lo hiciste En tres clics Si hubieras hecho Todo en la misma capa Créeme que te vas a demorar En este caso Pues como ya tengo Un poquito más de experiencia A lo mejor Te demore cinco minutos Nosotros lo hemos hecho En menos de diez segundos Eso es lo bueno De trabajar con capas Dentro de este ilustrador Perdón Y también lo tienes Dentro de InDesign Así podemos estar hablando De un montón de cosas Y un montón de recursos Este De dentro de este ilustrador Por último me dice Sabes que no quiero ese fondo Quiero que le pongas Una fotografía Perfecto Quito el candadito Doy un clic sobre la base Y haz algo que tengo Acá afuera Aquí sería Por aquí lo tengo Aquí Clic Clic ¿Quieres esta fotografía? Si está bien No hay ningún problema La puedo insertar Dentro de este Este documento O en esta fotografía Puedes hacer exactamente Lo mismo Déjame buscarte aquí Más fotografías Para que quede Muy bien trabajado Perfecto Voy a hacer esto Algo muy importante Por favor Algo muy importante Es que todo Tiene que estar Dentro de la misma carpetita Si todo tiene que estar Dentro de la misma carpetita Muy bien Entonces Ahora ¿Qué es lo que hago? Me dices No quiero poner Aquí de fondo Perfecto Arrastras Sin ningún problema Achicamos Bueno ya Estos son cuestiones De diseño Y puedes poner La fotografía O por último La fotografía Puede reemplazar Al fondo Dices No, no Quitame ese fondo Ese color azul Está terrible Yo quiero Imágenes del partido O quiero imágenes No sé Del reporte Del informe Bueno Das clic derecho Lo envías para atrás Este Seleccionas el fondo Pones control 7 Comando 7 ¿Sí? Para crear una máscara Ah, te gustó Entonces perfecto Podemos intentar acá Cambiando una fotografía O repitiendo La misma ¿Sí? Entonces Eso es lo bueno De saber exactamente Cómo estás ordenando Tus elementos Dentro de ilustrador Ojo Para InDesign Es exactamente lo mismo Te voy a dar un consejo Súper sano Yo vengo trabajando Muchísimo Con las aplicaciones De Adobe Desde hace mucho tiempo Atrás Exactamente InDesign Desde la versión CS2 Año 2006 Y Con ilustrador Y Photoshop Bueno Año 93 Por ahí Año 92 Año 91 Una cosa así Me da loca Te digo Y te voy a ser muy sincero El panel de capas De ilustrador Es Prácticamente igual Al de InDesign Es exactamente igual Es ahí Pero prácticamente Son primos hermanos O mejor dicho Son ya hermanos El otro panel Que se parece muchísimo Al de InDesign Pero el de InDesign Es más completo Es el panel de alinear El que estás viendo Aquí en este momento El de InDesign Es mucho más completo Aquí solamente Tú puedes Alinear con la selección Con un objeto clave Con la mesa de trabajo Pero en InDesign Tú tienes Con Este El pliego Con Las La página Si Con la página También Tienes dos opciones más Pero de ahí En esencia Todo se repite De manera igual Otro panel Que es muy parecido Que van ahí Cerquitita Cerquitita Es el panel De información Y Sobre todo Sobre todo El panel De enlaces Es otro panel Que está Prácticamente Igual Voy a hacer esto Si Voy a A irme Para un lado Voy a irme Para el otro Ya Estos dos paneles Que te estoy enseñando En este momento El de enlaces Y el de capas Son exactamente Iguales En ilustador Y en InDesign El que viene Bastante cerca Es el panel De info Pero el panel De alinear Viene Este si es Primo hermano Primo en segundo grado Y estos si son Prácticamente hermanos Muy bien Entonces Es lo que tenía Que enseñarte El día de hoy En esta clase Voy a leer tus comentarios Muchísimas gracias Por todas las personas Que están aquí En este en vivo Que tal Henry Nos dice Saludos Trasomía diseño Que genial Si mucho Marvin Mesa Hola En ilustrador Trabajo en capas Que genial Felicitaciones Para las personas Que trabajan Con capas Dentro de Ilustrador Por favor Tienen que hacer Exactamente lo mismo Dentro de InDesign Si Me gustaría Trabajar en capas En ilustrador Photoshop En InDesign Bueno En Photoshop Es obligado Trabajar En InDesign Y en ilustrador Es opcional Entre comillas Opcional También debería ser Y debe ser Totalmente obligatorio Ángeles nos dice Trabajo más Las capas En InDesign En ilustrador No tanto Por las prisas Bueno A todos nos ha tocado Pasar demasiadas Prisas en ilustrador Este Querida Ángeles Pero bueno Hoy ya sabes Lo que tienes que hacer Corten Corten los elementos Y pongan Pegar en todas Las mesas de trabajo Créeme que ahí Te estás ahorrando Un montón De tiempo Buenas noches Henry Nos dice Fabio Que gusto Fabio Como estas Carlos Enrique Núñez Hola Henry Maldito Zoom Pues si Trabajamos con capas Porque somos Los superhéroes Superhéroes Si Nosotros somos Los héroes Sin capas No no Perdón Nosotros somos Los héroes Con capas Todos Superhéroes Trabajan en capas Metanse eso Bien en la cabeza Carlos Enrique Nos dice Carlito Interesante tema Para los diseñadores Saludos Pasé a saludarte Y no reñigues Con el Zoom Bueno Debería mejorar El Zoom La verdad La verdad Debería mejorar Tú le conectas Un micrófono Profesional Y nadie escucha Por el amor de Dios Está buenísimo Y nos dice Jonathan Y Alejandra Lara Y yo poniendo Control D Después de arrastrar Oh Alejandra Muchísimas gracias Por ese comentario Bueno Lo estás aprendiendo Aquí de primera mano En este canal Que está completamente Dedicado para tu Formación Profesional Entonces Bueno Es lo que tenía que enseñarte No quiero extenderme No quiero hacer Ciencia De esto Ni tampoco Quiero darte Los mil trucos No, no, no La vida Tiene que ser Demasiado sencilla Y demasiado alegre Como para trabajar En diseño Ahora Les voy a dar Una gran noticia Les voy a dar Una excelente noticia Por favor A todas las personas Que nos están siguiendo En este en vivo Y les comento Que en estos días Voy a cambiar El formato Del canal Voy a Estoy saliendo Aquí en la ciudad De Quito Estoy haciendo Análisis de letreros De letreros Sobre todo Me preocupan Varios aspectos Y por eso Realmente decidí Darle un giro Al canal Este Vamos a hablar Muchísimo Sobre teoría de color Combinación de color Combinación tipográfica Estructura de mensaje Bueno Un montón de cosas Que tienen que verse Dentro de un Dentro de un Elemento Visual de diseño Como es La rotulación exterior Como son los letreros Como son los banners Y voy a estar saliendo Lo más urgente Con este tema Dios quiera ya El viernes salgamos Salí al centro De la ciudad De paso Conoces un poco Lo que es Quito El centro de la ciudad Que es muy hermoso La verdad Y Y analizando Desde la estructura Ya Desde el diseño Gráfico Conceptual Que errores Cometieron Y sobre todo Por el amor de Dios Viendo unas faltas De ortografía Que dan pena Oye Que dan pena Hace un rato Pasé Allí Por la calle Y veía Una palabra Oxígeno Con J Por ejemplo O sea Por el amor de Dios Que es esto No No La idea se trata No de atacarlos No de acribillarnos Sino que darles Conocimiento Herramientas teóricas Y también técnicas Que hay en este canal Para que puedas Ya no hacer Ya no cometer esos errores La verdad Es que esto es fatal Hermano Acabo de ver Unas cosas asquerosas Este Y Asamora Nos deja un comentario Bien bonito Bueno Gracias por apoyarnos En este canal Vamos a terminar Aquí la charla Recuerda que lo primero Lo que haces en Illustrator Lo vas a hacer También en InDesign Te va a quedar Súper 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 Bien Bueno Nos estamos despidiendo Te mando un abrazo Grandote Gracias Alejandra Por ser tan sincera Y decir Control D Control D Control D Eso suele pasar Suele pasar Pero ahora Vamos a utilizar El poder de las capas Pegar en todas las mesas De trabajo Y vas a ver Cómo le bajas Personalmente hablando Yo le he bajado Hasta un 50% De tiempo En ahorro de tiempo Pero Yo sé que tú puedes llegar Un poquitito más Con esta técnica Con estos truquitos Que son invisibles Entre comillas Puedes mejorar Hasta un 70% Quizás hasta un 75% De tu ahorro En una tarea Que tengas que hacer Dentro de Ilustrador Y para mí Eso es algo espectacular Entonces nos estamos despidiendo Agradezco muchísimo Por tu tiempo Gracias por el apoyo Gracias por los me gustas Por donar en el Super Chat Por pertenecer a este grupo También Nos estamos despidiendo Y Dios mediante Hasta la próxima Pilas Con esos letreros Que vamos a analizar Por favor Muchísimas gracias Por el apoyo Y saldremos en vivo Dios mediante La semana que viene Gracias Chao Chao Chao